Yo a la diputada legisladora Cerruti, es una persona a la cual conozco desde hace muchísimo tiempo. Cuando ella recién empezaba en el periodismo, y yo también. Ella escribiendo, creo que en Sur o en Página 12, y yo en Radio del Plata. Ambos hacíamos casa de gobierno. Así que nos conocemos hace mucho tiempo. Diferencias ideológicas, todas. Yo acá, ella acá. En las antípodas absolutas. Pero creo que siempre, por lo menos de mi parte, siempre hubo un cariño muy especial. Mire cómo habrá sido el cariño siempre, que cuando ella es legisladora, primero ministra y después legisladora, siempre me hacía llamar por su jefe de prensa, para decirme, Eduardo, ¿tenés un lugar, un espacio en la radio o en la tele para que yo pueda pegarle a Macri, para que yo pueda pegarle a Ibarra, qué sé yo, siempre tuvo micrófono? No hay problema. No hay problema. Sé que a la legisladora Cerruti, no sé quién ahora la está tachando de corrupta. Y la verdad que es indignante. A mí, personalmente, me indigna porque la conozco y sé de qué madera viene y que sería imposible. Así que es indignante y me parece falso y difamador y deshonesto por parte de aquel que quiera tacharla de corrupta. Ahora, dicho esto, también tengo que decirlo lo otro. Pues yo creo que la cuestión drogas no es ni de izquierda ni de derecha. Es simplemente algo que yo creo, es algo que es una porquería, que hace daño, que le rompe la cabeza a los jóvenes, que los enferma terriblemente. Y que creo que una legisladora como la señora Cerruti tendría que ser un poquitín más responsable y no pensar ella y otros comunicadores, ¿no? Que yo ya vengo marcando hace rato. Tendrían que ser un poquitito más responsables, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Ella con su idea, yo con la mía. Yo no voy a bajar mi bandera. Antidroga no la voy a bajar de ninguna manera, aunque muchos quieran. Porque yo sé que desde otros programas, por ejemplo, del programa Porrero, Duro de Porrear, o Duros de Tanto Porrear, que dirige el porrero mayor, que es Tonieti, y el otro grupo de porreros, me dicen, fúmate un porre, déjate de jorobar, Caima. Y listo, ya está. Y termina con el asunto. Y no lo voy a hacer. No voy a bajar la bandera. Y yo sé que la diputada Porrera, o marihuanera, Gabriela Cerruti, tampoco va a bajar la bandera. Y creo que ha redoblado la apuesta. Estuvo viendo lo de las narcopalomas y empezó a tuitear. Y es más, usted va a ver que en uno de los tuits dice que ella es una narcopaloma disfrazada de legisladora. Bueno, qué sé yo. A confesión de parte, relevo de prueba. Me enseñaban en la facultad. Y escribió, por ejemplo, y un saludo a Feynman, el pequeño, que me está dedicando unos párrafos en C5N. Vamos por el autocultivo. Para que te pongas más nervioso, Feynman, te cuento. Voy a presentar una ley para promover el cultivo para consumo personal en la ciudad. Espero recolectar muchas firmas para que me apoyen y logremos que la legislatura porteña lo vote. Y te lo vamos a dedicar. Fantástico. Feynman, tené cuidado. Escribe Gabriela Cerruti, ¿no? Soy una narcopaloma disfrazada de legisladora. Yo, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. Se puede disfrazar de lo que quiera, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, dicho esto, también debo decir lo siguiente, señora legisladora. Haga lo que quiera con los papeles de la legislatura. Escriba un proyecto, preséntelo, póngalo a consideración de la ciudadanía y haga firme. Haga lo que quiera, lo que quiera. Yo le quiero explicar lo siguiente, legisladora. Yo puedo ser pequeño de estatura, puedo ser enano, no sé, inspector de zócalo, chiquitito. Llámeme como quiera, ¿no? La verdad me tiene sin cuidado. Porque además, es cierto, lo soy. Lo que no soy, como usted y como tantos otros, un enano mental. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Uno puede tener unos centímetros menos de estatura, pero no ser un enano mental. Entonces, yo lo que le quiero decir es lo siguiente, diputada. Yo sé que usted también escribió en el Twitter, se escribe con Sofía Gala, ¿no? Entonces dice, algo bien estamos haciendo, Sofía, para que Eduardo Fayman, el pequeño, se ocupe de nosotras. Miren, yo les digo a todos aquellos que levantan la bandera a favor de la droga en la República Argentina. Marihuana, cocaína, éxtasis, todo, todo. Pero aquellos que quieren de Zafarón y para abajo estar a favor de la marihuana y que la plantita no hace mal y qué sé yo qué sé cuánto, yo voy a leer un estudio que hizo el Cedronar. El Cedronar es knack and pop, nacional y popular, es knack and pop, depende de la Presidente de la República. ¿Y qué ha dicho? Porque se ha instalado, vio, y creció al amparo de estos discursos progre a favor de la droga, que es inocua. La marihuana, que la marihuana es inocua. Se dice que la marihuana, por ejemplo, no genera adicción, que es menos tóxica que el tabaco y que hasta puede resultar beneficiosa en algunas circunstancias. Tres mitos que han caído absolutamente después de este trabajo del Cedronar. Por ejemplo, dice el Cedronar, que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Cedronar, que reitero, es nacional y popular. El Cedronar, que pertenece o está dirigido por la propia Presidente de la República, depende de ella. De acuerdo al partido que depende, del cual usted apoya, Gabriela. Dice desde el Cedronar, que al difundir que uno de cada cuatro pacientes en tratamiento en centros dependientes del organismo estaba siendo rehabilitado por adicción a la marihuana. Su uso persistente, sobre todo en adolescentes, deteriora significativamente y en forma irreversible las funciones cerebrales. Irreversible. Siguieron durante más de 20 años a un grupo de mil jóvenes y encontraron que los que habían comenzado a usar marihuana antes de cumplir los 18 años, cuando su cerebro estaba aún desarrollándose, mostraban una reducción significativa del coeficiente intelectual. Mostraban un amplio deterioro en varias áreas neuropsicológicas, como funcionamiento cognitivo, la atención y la memoria. Quienes habían usado la droga al menos cuatro veces a la semana, año tras año, durante la adolescencia, sus 20 y en algunos casos 30 años, mostraron una reducción del coeficiente intelectual. Además, dijo Diego Álvarez, que estaba en algo que se llama Observatorio de Drogas del Organismo en ese momento. No lo dice Feynman, lo dice un especialista. ¿De acuerdo? No lo dice el facho de Feynman, lo dice un especialista. ¿De acuerdo? Dice, este alto porcentaje desmiente los discursos habituales sobre la marihuana, que insisten en instalarla como una droga que no genera mayores daños sobre la salud. El uso crónico genera pérdidas de interés, del deseo, la fatiga, alteraciones del humor, disminución de la capacidad de concentración, depresión del sistema inmunológico. Además, afecta a la fertilidad y aumenta las probabilidades de sufrir cáncer. Algo más. Y todavía siguen diciendo que es buena, que es mejor que el cigarrillo. El otro día, en un programa, en el programa de estos porreros, descomparaban la marihuana con las hamburguesas. Porque decían, no, porque es tan adictiva como la comida chatarra. Burros. Burros. Me dicen que tengo en línea a la diputada Zarruti. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Fayman? ¿Qué le dice? A mí bien. A mí bomba. Me parece bárbaro. Me divierte mucho escuchar a Ruti. Ya me avisan. A usted le... Fayman, de nuevo hablando de vos. Y te voy a decir una cosa. ¿Creen que mi jefe de prensa tiene un acuerdo con vos para que me hagas prensa? Yo les juro que no. No, no, no. Me acuerdo cuando su jefe de prensa me llamaba para sacarla aquí en la tele y en la radio. Cuando su jefe de prensa yo tengo algún tema por el cual quiero salir, llama, digamos. Por eso, por eso. Por eso. Juro que no estás haciendo campaña por mí. Exactamente. No, para nada. Que no hay ningún acuerdo para hacerme famosa a través tuyo. No, no. Que esto es solamente un empecinamiento tuyo. Es una obsesión que deberás tratar en terapia. No, para nada. Con la de... No, mi obsesión, ¿sabe cuál es? No es contra usted. Es contra la droga. Y contra todos aquellos que apoyan la droga. Esa es mi obsesión. Y no voy a ir al psicólogo para tratarme acerca de eso, ¿eh? No voy a ir. Bueno, el psicólogo igual siempre hace bien. Incluso también en los temas que tiene que ver con las adicciones y con las drogas también hace bien. Claro. Entonces, digo, aclaro algunas de las cositas que dijiste. Yo me acuerdo cuando nos conocimos. Uno trabajaba en el Plata, trabajaba en el Plata, trabajaba en el Plata, en un momento donde había una gran huelga general en Mitre. No sé si te acordás. No, no, trabajaba en el Plata. Y después pasé a Mitre. Y después pasé a Mitre en el momento de la huelga de Mitre cuando muchos periodistas no querían trabajar. No, equivocada. Bueno, no importa. Cada uno recuerda como quiere. Claro, por supuesto. Yo podría recordar entonces el Menemóvil, por ejemplo. Si vamos a entrar a... Si me vas a... Gabriela. Un libro con la doctora... Gabriela. Que estuvo buenísimo. Gabriela, vamos a hacer una cosa, Gabriela. Si me vas a chicanear, vamos mal. No, no me vas a chicanear. Digo, vos estás hablando de mí y me decís... Si querés... Y de Juanera, acabás de ponerle a una paloma, a una narcopaloma, el nombre de Gabriela. O sea, evidentemente tenés algún tipo de obsesión conmigo. No, no le puse por vos. Me surgió el nombre, Gabriela. Me surgió el nombre de Gabriela. Me surgió el nombre de Gabriela Michetti. Seguro que era por Gabriela Michetti. No, no, no. No la recuerdo tampoco a Gabriela Michetti. No es de mis preferidas. Gabriela Michetti no es de mis preferidas. Bueno, ok. Entonces, yo te voy a explicar una cosa, Eduardo, para que vos sepas, digamos. Yo fui ministra de esta ciudad y fui la primera ministra en esta ciudad que se ocupó seriamente del tema de adicciones. Tan seriamente me ocupé del tema de adicciones, rodeada de profesionales, que abrí las dos primeras casas. Y la misma Elisa Carrió, que es una tarde opositora hoy, me acuerdo que me dio un programa de Mirta Legrán, tuvo que reconocer que durante el gobierno, durante mi gestión, se habían abierto las primeras casas en la ciudad de Buenos Aires para tratar adicciones tremendas, como en la ciudad de Buenos Aires, como en la ciudad de Alpaco, que sobre todo, vos sabés, pega en niños muy chiquitos y en zonas muy desprotegidas. Vos sabés que hay niñas en esta ciudad que en las zonas más desprotegidas, como Lugano, como el sur de la ciudad de Buenos Aires, se prostituyen a los 12, 13, 14 años para poder comprar cocaína, para poder comprar Paco. Ese es uno de los dramas, los grandes dramas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, abrí dos casas, que son casas que fueron emblemáticas y que después el matrimonio cerró, una fue Casa Puerto, otra fue Casa Flores. En Casa Puerto, para que ustedes tengan una idea del dramatismo del tema, era una casa para tratar niños que estaban en Martos del Paco hasta... Felicitaciones. Ok, felicitaciones. O sea, te estoy hablando de chicos de entre 5 y 8 años de edad que ya estaban en la adicción del Paco. Ahora, no es una contradicción abrir esas casas justamente para tratar las adicciones y por otro lado, querer presentar una ley para que la gente se drogue. Porque conozco el tema de adicciones... Entonces, ¿querés que la gente se drogue más? Porque conozco el tema de adicciones, porque soy una profesional del tema, porque conozco cómo trabaja el tema en el mundo, porque estoy rodeada de expertos que trabajan el tema en el mundo, porque conozco el debate mundial alrededor del tema y no leo un documento bajado de Internet o escucho una de las campanas que hay con respecto a este tema. Te puedo asegurar que el tema central que tiene que ver con las adicciones tiene que ver con, obviamente, como con todos los temas, con el mercado y con que es un mercado tan enorme que hasta se asesina, se invaden países, se entran en guerras por el tema de las drogas, porque constituye uno de los grandes movimientos de dinero a nivel mundial que está todo basado en el mercado de las drogas. Es una de las maneras de combatir el mercado de las drogas y de combatir a los narcotraficantes. Es luchar contra ese mercado de las drogas y luchar contra esos narcotraficantes. Y tal como dijo la Corte Suprema de Justicia de este país, consumir personalmente en dosis muy pequeñas para consumo personal, dicho por la Corte Suprema de Justicia de este país, tenense a las libertades individuales que están consagradas por la Constitución. Entonces, si una persona consume de manera personal en ámbitos privados y sin molestar a nadie, pertenece al ámbito de su intimidad y no debe ser molestada por esto. En la casa cada uno puede hacer lo que se le canta. El tema es cuando vos lo haces público y además haces promoción de esto. En su casa, no querido, porque lo que yo digo es que en su casa cada uno puede hacer lo que se le canta. Exactamente, lo que se le canta. En su casa. Pero el tema es promocionar. Y si vos publicás la foto... Estoy hablando, Eduardo, ¿puedo? Lo que quieras. Hablaste media hora antes de que yo entrara en conflicto contigo. Lo que quieras. Ok. Entonces, si uno cultiva en su casa y consume lo que cultiva, y esto tiene una cantidad de pautas que están en la ley, por ejemplo, que presentó el senador Aníbal Fernández, que es que tiene que ver con una cantidad, tiene que ver con que esté claro que tiene que ser para el consumo personal y que no tiene que ser para nada más que para eso, que esté claro que no hay ningún otro elemento en la casa que indique que esto puede ser para ser vendido o para lo que fuera, esto forma parte de las libertades personales. Y esto hace que podamos luchar contra los narcotraficantes en lugar de tener a pibes, pibes de 14, 15, 16 años en este momento, detenidos por años en penales de todo el país. En este momento hay una causa en falta por este tema, que lleva cuatro años detenido el pibe, porque lo agarraron con menos de un gramo de marina. ¿Hoy qué dice la ley? Entonces, la cosa es que se fueron de Ezeiza, que se fugan de Ezeiza. Tenemos narcotraficantes por toda Latinoamérica dando vueltas. Tenemos Estados Unidos haciendo millones de dólares a raíz del tema del narcotráfico, y tenemos pibes presos porque nos agarraron fumándose un porro, que es algo que tiene que ver estrictamente con la libertad personal y con la libertad individual. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dijo, y lo dijo, lo ratificó hace poco la Cámara Federal de La Plata de la Provincia de Buenos Aires, que cuando uno consume personalmente y sin molestar con esto a nadie y es parte de su vida privada, forma parte de sus libertades individuales. Muy bien. Entonces, lo que nosotros promovemos es que se combata el narcotráfico, que se prevengan las adicciones, que haya centros de verdad, serios, profesionales, tratando las adicciones, que se combata todo lo que tenga que ver con las adicciones, que no es solamente la adicción a las drogas. El alcohol es uno de los grandes, grandes flagelos que tienen hoy nuestros pibes. Nuestros pibes a los 13, 14 años no se fuman un porro, se toman un litro de cerveza, o peor, de Fernet, o de Whisky, o lo que fueran las previas antes de ir a los boliches. Y el alcohol, y los pibes que entran en coma alcohólico, preguntarle al SAME si no, y a Crescente y a la gente del SAME, que tiene que tener el SAME todos los fines de semana, no son problemas de adicciones, son problemas de coma alcohólico, que suceden en las previas a los bailes y en las previas a las boliches. Ese es el drama en este momento que tenemos. Después, si vos me vas a leer todo lo que dice el Estadronar, de todo lo que causa la marihuana, agarrá cualquier prospecto de cualquier droga, de las que se consideran legales, y también te causan mareo, también te causan adicción, también te causan problemas de embarazo, también te causan pérdida de memoria. Pero ¿sabés qué pasa? Hay una mafia de los laboratorios atrás que con eso no se mete. ¿Vos sabés, Feynman, que en todo el país hay una ley que dice que los medicamentos no pueden ser de venta libre y te los tienen que vender en farmacia? Esa ley fue vetada en la Ciudad de Buenos Aires porque Gabriela Michetti tiene un negocio familiar con el dueño de Pharmacity y con las cooperativas de farmacia. Y en la Ciudad de Buenos Aires medicamentos que son peligrosísimos para tomarlos de venta libre, se toman de venta libre porque hay un negocio de Michetti y su familia con las farmacias. Entonces, la verdad, llamemos a las cosas por su nombre. Un porro fumado en tu casa, en tu jardín, por una decisión personal, individual, donde no molestás a nadie, donde no molestás a tus vecinos, donde no convidás a nadie, donde no haces nada, es una decisión personal que está garantizada por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. El flagelo que tenemos que combatir es el alcohol que está matando a nuestros pibes con comas alcohólicas y preguntarle al director del SAMI cuántas comas alcohólicas están todos los fines de semana en la guardia de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Es la droga, es la droga que efectivamente se la venden a los pibes para que participen del negocio y para que entren, y hay pibes que compran droga y venden droga, y eso es lo que los mata, es entrar en el mercado de la droga. ¿Vos te crees que lo que subió en la Ciudad de Buenos Aires mucho son las estadísticas? Escúchame, en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad de homicidios... Por ahora la entrevista la manejo yo, Gabriela. Yo también conozco estadísticas muchas de la Ciudad de Buenos Aires. La Escorte Suprema tiene estadísticas sobre homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. El mayor aumento de homicidios en la Ciudad de Buenos Aires es en la zona sur y es algo que se llama estadísticamente homicidio en riña. ¿Sabés qué es eso? Ajuste de cuenta las villas por temas de narco. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es el narcotráfico. El problema que tenemos son los asesinatos por narcotráfico. El problema que tenemos es el coma alcohólico. No tenemos problema por una planta de marihuana que se cultiva en un jardín. No mezclemos todo. Porque si vos te la agarrás con la planta de marihuana que se cultiva en un jardín lo que estás haciendo es la vista gorda al narcotráfico. No. Estás totalmente equivocada. ¿Sabés qué? Lo que noto es que vos haces promoción de la droga. Y eso no lo voy a permitir. Porque vos estás diciendo que los remedios son malos. Que el alcohol es malo. Que la marihuana es buena. ¿Te das cuenta? Más o menos tu discurso es así. Tal es así que vos vas a presentar un proyecto está confirmado lo que escribiste en Twitter ¿es verdad? Vas a presentar un proyecto para que se pueda plantar marihuana en Ciudad de Buenos Aires. Para que se pueda cultivar marihuana tal como dice la Corte Suprema y tal como dice la Pámara Federal de la Provincia de Buenos Aires. El cultivo para consumo personal no está penado porque... Marihuana libre para todos. Marihuana. Vamos a fumar fácil. Marihuana libre para el que quiere fumar marihuana en su jardín. Marihuana. Tal como tiene Uruguay tal como tiene España tal como tiene Barcelona tal como tiene Holanda tal como votaron en Estados Unidos en la mayoría de los estados en la última elección en la que fue electo Obama también en la misma elección se votó esto. Porque lo que estamos combatiendo el mundo serio que a vos te interesa tanto lo que está tratando de combatir es el narcotráfico y no está tratando de cercionar las libertades individuales. Para que la gente no se drogue hay que hablar de prevención hay que hablar de cuidado hay que hablar de contención hay que hablar de centros estatales que puedan acompañarte y que puedan sacarte del problema. A la droga también se entra por el alcohol a la droga también se entra por la violencia a la droga también se entra por una cantidad de cuestiones sociales que hay que prevenir. Ese es el trabajo del Estado que hay que estar eso no tiene nada que ver con las libertades individuales. Entonces pensar que vos porque estás promoviendo que para salir del narcotráfico y para salir del asesinato y del secuestro y de la promoción de la droga por parte de los grandes narcotraficantes lo que decís es si vos te querés fumar un porro cultivá una planta en el jardín de tu casa pero no vayas a comprarla al narcotraficante que es el tipo que para tener eso lo que está haciendo es teniendo a pibes en la villa fumando Paco a pibas en la villa prostituyéndose para conseguirlo lo que estás haciendo en realidad es metiéndote con lo que tenés que meterte. El problema no es el pibe que se fumó el porro el problema es el narcotraficante que la vende y que hace de esto un negocio y una base. No, el problema no es el pibe el problema es la droga el problema no es el pibe combatí la droga y combatí el narcotráfico bueno combatílo vos no presentes esa porquería que vas a presentar para que la gente tenga más droga en sus balcones la porquería es la droga no son los pibes la porquería es la droga por supuesto bueno y entonces ¿cómo vas a proponer que cada uno los problemas atacan atacando el fondo los problemas no se atacan pero si el fondo es la droga la porquería el fondo es el narcotráfico el fondo es el narcotráfico el problema es el narcotráfico porque es el narcotráfico el que incentiva que la gente se drogue es el narcotráfico el que incentiva que la gente compre droga Porque el problema es la guía, el problema es el secuestro, el problema es lo que está detrás de todo eso. El problema es el negocio, es el negocio el que hace y el que incentiva que la gente se drogue. Vos tenés que tener como Estado y como sociedad prevención, cuidado. Bueno, acá el Estado lo está diciendo, tu Sedronar Nacional y Popular, NACAMPOP, que vos defendés, dice que está mal. Dice que está mal. Sedronar sacó un documento diciendo que el senador Aníbal Fernández tiene otro documento diciendo otra cosa y un proyecto de ley presentando otra cosa. Y hay obviamente un debate sobre el tema, porque hay debate sobre los temas, porque las sociedades debaten, porque las sociedades se escuchan. Claro, eso es lo que estamos haciendo. Y las sociedades avanzan. Por algo Uruguay votó lo que votó. No, espera, espera, un momentito, un momentito. Con esto de que las sociedades avanzan. O Uruguay votó lo que votó. Y por eso tenemos que tratar de escucharnos y de hablar con los que saben. Eduardo. Yo hablé en la radio el otro día, después de haber hablado con vos, hablé con alguien que sabe y me dijo que la droga es una porquería. Y contradijo todo lo que vos habías dicho. No importa. Ese es el hilo. La droga es una porquería. La droga es una porquería. Se te diga que la droga es una porquería. La droga es una porquería. ¿Ok? Ahora, yo como funcionaria pública, tengo la responsabilidad de ver de qué manera una sociedad y un Estado hacen frente al tema. No, no te pagan... A ver, Gabi, Gabriela, Gabriela, no te pagan como legisladora para que vos le digas a los pibes que pongan una plantita de droga en su casa. No te pagan a vos para eso. No te pagan a vos para eso. No te pagan como legisladora para nada. A mí me votan... Te pagan para solucionar problemas, no para crear problemas mayores. Están porque están de acuerdo o no con lo que yo propongo. Y claro, si vos a los pibes le vas a decir, fumate un porro, que no hay ningún problema, te van a ir a votar. Sí, pero está de acuerdo con lo que yo... 25.000 giles te van a ir a votar. No me van a votar. La verdad es que a mí no me pagan para decir lo que tengo que decir como le pagan a muchos periodistas. Pero, disculpame una cosa. A vos no te pagan como legisladora para decir que sos una narcopaloma disfrazada de legisladora. La verdad, te pagan a vos y a otros de tus colegas, del PRO también, para solucionarle los problemas a la gente. No para meter la droga en los balcones de las casas. ¿Cómo vos querés con ese proyecto que querés presentar, Gabriela? Fai Man. Yo trato más seriamente. Yo conozco el tema. Ah, yo no soy serio. El tema de adicciones... Yo no soy serio. La seria sos vos y el payaso soy yo. Está bien, Gabriela. No hay ningún problema. No dijiste. No hay ningún problema, Gabriela. Yo soy pequeño, enano, como vos dijiste. No hay ningún problema. ¿Sabés lo que pasa, Gabriela? A mí el Fai Man es grande, Juan Pablo, José Pablo Fai Man. Hay dos Fai Man y de alguna manera los tengo que decir. No, él es el pelotudo. Yo soy el Fai Man bueno. Escuchame una cosa. Cúlpame, pero yo no voy a hablar de esos términos con vos. Ok. No, no, lo digo yo, lo digo yo. No hay ningún problema. No, pero yo no te voy a permitir que lo diga. Lo que digo... No, a mí no me importa lo que me permitas o no. Ahora... Bueno, yo sí, ni yo no te voy a permitir que lo diga esos términos de una persona a la que admira y respete, que es una persona muy prestigiosa en este país. No. Te pido, por favor, que cuides el vocabulario como comunicador público que sos. Bien, un poco filósofo. A ver, si... Yo lo que digo es lo siguiente, Gabriela. ¿Vas a seguir adelante con ese proyecto? ¿Lo vas a presentar? Por supuesto. Listo. Fantástico. Cuando sea jefa de gobierno de la ciudad, voy a seguir abriendo casas de contención y voy a seguir previniendo el tema. Voy a seguir trabajando como trabajé. Fui la primera ministra que junté las áreas de desarrollo social, de salud y de educación para trabajar el tema de drogas. ¿Sabés quiénes son las primeras que te avisan cuando un chico tiene el problema de drogas? Las maestras. Apoyando... Yo creo que apoyando la droga... Por supuesto. Apoyando la droga no vas a llegar a ser nunca jefa de gobierno. Nunca, jamás. ...el tema. He trabajado el tema siendo ministra. Y voy a seguir trabajándolo. ¿Por qué no te dedicas al tema de la inseguridad? ¿Por qué no te metes de lleno ahí? Me dedico a todo. Ahí, 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 ahí. Antes de la plantita en el balcón de los chicos. El tema de la seguridad no tiene que ver con el tema de drogas. Metete en el tema de la seguridad, en que la gente sufre eso. En ese tema hay que meterse. El tema de la inseguridad no tiene que ver con el tema de drogas. Sí, claro que sí. El tema de la inseguridad no tiene que ver con el tema de drogas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Obvio que sí. Claro que sí, porque legisladores como vos o periodistas desde muchos medios de comunicación bajan, lo único que hacen es bajar la publicidad de fume, no hay ningún problema, la droga es buena, es mejor que el faso, es mejor que la comida chatarra. Esas son las comparaciones que hacen, Gabriela. Yo te pido una cosa, te pido una cosa. Llama al presidente, llama al director de Sámen. ¿Qué querés que le pregunte? Ana, preguntá en el último fin de semana, en las guardias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánta gente entró por crisis de adicción y cuánta gente entró en coma alcohólico? ¿Cuántos entraron por coma alcohólico? ¿Cuánta gente entró por coma alcohólico y cuánta gente entró por crisis de adicciones? Y preguntáles cuál es el verdadero problema en las guardias de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo. Listo, ahora lo llamo. Y después seguimos hablando. De acuerdo, gracias. Gracias a vos. Buenas tardes. ¿Hacemos pausa o Paulo Cala? ¿Puedo hacer un... ¿Pauro Cala? ¿Qué querés? ¿Títulos? Siete y media, títulos.